muy buenas gente como están bueno hoy vamos a ver un video de SNK Allstars en esta les voy a enseñar sobre qué es lo que deben subir primero todos los personajes por igual deben subir mejor primero una formación o deben subir por las dos formaciones al tiempo que tienen que hacer que les recomiendo entonces bueno como ustedes saben si ustedes están comenzando en el juego pues al principio no tendrá muchos personajes pero a medida que ustedes van desbloqueando ustedes se van a dar cuenta que en la arena ustedes van a poder utilizar dos formaciones y aquí está perfecto aquí tenemos nuestra formación principal ese está marcado por el número uno es decir esta es la primera la formación que va a empezar a pelear primero y esta es la que le seguirá después entonces la idea es como viene de hacer qué debemos hacer o sea subir una formación primero bien bien subida o subir las dos al tiempo sí porque ustedes ven aquí ustedes ven que como que no hay mucha diferencia de power no sin embargo pues lo que sí cambia es que algunos de estos personajes tienen habilidades muy buenas como son yori o ka y sobre todo robert así que vamos a empezar a ver estas diferencias lo primero que ustedes deben hacer es subir su formación principal sí cuando usted vaya desbloqueando personajes pues lo va pasando y lo va poniendo aquí en la segunda formación si al caso lo sube como a color azul sí que no es tan difícil de subir a ese color o color verde y mientras ustedes van subiendo de nivel van ganando más recursos porque en el inicio es difícil conseguir recursos al menos para subir dos formaciones ya cuando ustedes ya sean como nivel 60 hay algo 70 como no soy yo yo soy nivel 74 ustedes ya van a tener desbloqueadas muchas cosas y van a poder conseguir más dinero y van a poder pues conseguir pues farmear mucho mejor no por lo que luego subir su formación secundaria pues va a ser más fácil entonces lo ideal es que se enfoquen primero en una formación para que para que ustedes puedan cumplir todos los retos del juego desbloquear todos los modos poder farmear esos modos y farmear los últimos niveles de esos modos porque ya sabemos que pues para la campaña ustedes necesitan una buena formación para farmear aquí oro comida y lo que es pues experiencia pues necesitan ustedes una buena formación para poder completar todos estos retos y ya que esto también viene por niveles y si su formación no lo suficientemente fuerte pues no van a poder terminar los últimos niveles y farmear el máximo que es posible farmear a su nivel no entonces primero se enfocan en su formación por ejemplo les voy a mostrar aquí la mía si yo fui subiendo esta formación cuando saqué acá yo antes tenía mi formación a lo que era maíz y está en dorado más uno la saqué y la pasé acá y metí a y luego saqué a leona que la teníamos naranja más tres la puse acá y metí acá entonces fui subiendo acá poco a poco hasta que llegó a tener el mismo power que leona los intercambie y terminé de subir acá ya todos aquí nivelados como pueden ver ahora estoy subiendo acá yo lo tengo nivel 5 naranja 5 naranja 5 aquí atrás ahora estoy subiendo estos que están aquí a naranja 5 obviamente cuando los subí a naranja 4 pasé fue a subir a este macito que está acá que es hanso hattori y he ido mejorando esta formación pues poco a poco sí por lo que entonces yo voy ahorrando algunos recursos subo esto es un poquito no lo subo a la parte de este porque subirlo a la parte de esto es muy complicado lo mejor siempre es tener esta formación siempre como énfasis la subimos primero y luego nos dedicamos como subir aquí algo como no se vemos luego me dedicaré a subir a este que está como en azul y dejarlo al menos no sé como en púrpura luego sigue subiendo esto subir y luego a terry y luego así esto con la idea pues de que siempre tengo nuestra primera formación bien formada bien elevada y podamos competir muy bien en la arena si en la arena siempre bueno tiene una formación fuerte y luego que la segunda formación pues tampoco sea tan débil pero que tenga algo de buen ataque si aquí ya tiene un ataque decente y ahora estoy teniéndolo para que tenga también algo de aguante no también la idea es de que la formación principal esté en énfasis porque mira que ustedes vayan subiendo de nivel pues les va a costar cada vez más subir de nivel y va a llegar un punto pues en el que ustedes formarían farmarían farmearán tanto que luego le van a sobrar suficientes recursos para también ir subiendo esta formación también casi que la tengan hasta no a la par pero si lo suficientemente le va como para ser de gran utilidad ya con ustedes llegan a los últimos niveles yo creo que ella pues será más fácil porque tendremos estos personajes ya un nivel máximo y pues luego pasaríamos a subir a esto eso si ustedes son muy juiciosos jugando y farmeando diariamente y nada gente entonces esa es mi recomendación enfoque primero en la formación principal y luego una vez que vayan subiendo todo a la fila pues dedican luego a subir a alguien acá si van subiendo aquí yo sé que se les va a complicar mucho porque vamos a necesitar lo que son estos tubos de energía estos que siempre piden estos que están acá se nos va a complicar bastante así que lo que ustedes pueden hacer es que en el nivel en el que yo estoy farmear oro es mucho más fácil sea más fácil no sino que en este modo que está acá que yo ya les he comentado a ustedes yo ya tengo un vídeo sobre esto lo voy a dejar en la descripción de este modo que bueno esos son son niveles y básicamente ustedes aquí van a poder farmear oro si como pueden ver aquí también nos dan recompensas extras pero cada vez que pasando el tiempo acá aquí nos va generando otros hay que venir como cada ocho horas a reclamar esta energía se nos va llenando también la usamos para bueno para farmear y tener más dinero vean el vídeo que está abajo se los recomiendo se los dejo en la descripción es importante para que tiendan este modo como es de utilidad fíjense que yo ya farmeado esto muchísimo y por lo tanto la cantidad de oro que soy capaz de generar por ahora no todavía me falta terminar de farmear el resto de niveles como pueden ver solamente tengo una estrella pero ahí poco a poco los voy subiendo y voy generando cada vez más oro y más experiencia y nada gente ya con eso ustedes van a poder venir aquí a la tienda y van a poder comprar aquí de estas cositas si ustedes no tienen mucho afán la idea es que ustedes esperan a que haya promociones hay veces que esto está en descuento 50 por ciento 30 por ciento 20 por ciento y los compren sí con oro y de esa manera ustedes van a poder conseguir pues estos tubos de manera más fácil y van a poder mantener pues los suficientes recursos para subir su segunda formación sin mucho problema así es que nada gente espero que este vídeo les haya sido de utilidad cualquier pregunta no duren comentar en los comentarios y la cajita de comentarios comenten sus dudas y nos vemos gente chao y besitos por atrás